Déjame comenzar con algo muy interesante Es algo que tal vez no nos gusta pero que tenemos que tomar en cuenta Y es la actitud que tiene el enemigo para con el pueblo de Dios en este tiempo Y quiero ver al menos dos versículos El primero de ellos se encuentra en Apocalipsis 12, 12 Declara así, de la nueva versión internacional lo voy a leer Por eso alegrense cielos y ustedes que lo habitan Pero hay de la tierra y del mar Y entonces habla acerca del enemigo El diablo lleno de furor ha descendido a ustedes Porque sabe que le queda poco tiempo Y fíjense lo que dice Pedro Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 Practiquen el dominio propio y manténganse alerta Y entonces habla del enemigo Su enemigo el diablo ronda como león rugiente Buscando a quien devorar Las características que mencionan estos versículos Acerca del trabajo de la obra del enemigo en este tiempo Es muy interesante Dice que él anda muy enojado Lleno de furor Buscando presas para devorar En este caso particularmente esas presas que él busca Son los hijos fieles de Dios Por eso nosotros encontramos a Satanás una y otra vez Constantemente rodeándonos de situaciones De distracciones para que nosotros perdamos la oportunidad de nuestra salvación Y pareciera que si nosotros vemos alrededor Pareciera que si nosotros echamos un vistazo hacia el mundo Nos damos cuenta que Es más fácil Perderse Que salvarse Pareciera Pareciera y es que Nos damos cuenta que Somos más fácilmente seducidos por las cosas malas Que atraídos por las cosas buenas Y entonces El enemigo de Dios se ha encargado de corromper al mundo En todos los niveles posibles Pero aún con todo esto Aún con la situación presentada Aún con la obra del enemigo en nuestras vidas Nuestro objetivo como seguidores de Jesucristo Es el mismo que tenía Abraham ¿No es cierto? El que podamos llegar A la ciudad de cimientos sólidos De la cual Dios es Arquitecto y constructor ¡Gracias por ver el video!